Hola amiguitas Deja, para ti, ¿para qué? ¿Papá? Papá, te ayúdame un cahito vamos a pasar por los leones donde están los leones vamos a pasar si nos caemos anda chismiando que anda haciendo su amigo el león blanco amarillo si nos caemos, caemos arriba bajo del oleón acá están los leones blancos ahí están los elefantes ahí están los leones león es lo que dice ¡Avinaldo! 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 Papá, vamos a pasar los elefantes Papá, papá No, vamos a pasar un elefante de hojas No, un elefante de hojas